¡Suscríbete al canal! Los pacientes llegan para poder ser asistidos, otros con sus pacientes enfermos y vienen otros que se aprovechan de la desgracia ajena, como ya nos decía que un señor vienen a robar celulares, dinero en efectivo, mientras ellos están aguardando ser asistidos y con el dolor en el alma cuando ven a sus familiares siendo llevados hasta este departamento que es el departamento de urgencias del hospital de Ñembu. Anoche, cerca de las 8 de la noche, un amigo de lo ajeno conocido en la comisaría séptima de Ñembu fue detenido por el propio dueño de una motocicleta. Vamos a salir de aquí, vamos a mostrarles aquí a pasitos nada más, los pacientes estacionan sus vehículos, motocicletas generalmente y en este sitio Iván Marcelo Rodríguez. Este joven de 23 años llegó para poder hurtar una motocicleta. Viejo habituella de la zona ya ingresó a la cárcel, tres meses salió nuevamente y al cumplir un mes de estar en la penitenciaría volvió a sus viejas andanzas y alzó con una motocicleta. Cámaras de circuito cerrado registraron el momento en que el dueño del biciclo se dio cuenta de que Iván el Terrible iba a llevarse su moto. En ese momento otras personas, otros pacientes lo ayudaron a detenerlo, incluso lo molieron a golpes. Ya en un momento dado llegó la policía, un agente policial que estaba también siendo asistido o trasladando a su familiar. Lo ayudó y fue trasladado luego a la comisaría. Iván recibió fuertísimos golpes en el rostro, en la cabeza, no obstante él se resistía y con cuchillo en mano amenazaba a toda la gente, inclusive a los policías. Este joven adicto de 23 años, recordemos nuevamente, salió hace poquito de la cárcel. Y este es el sitio predilecto de los ladrones porque nosotros ingresamos al hospital, hablamos con los administradores y nos decían de que hace cuestión de cinco meses atrás también un joven se alzó con una motocicleta, cortan los cables de los biciclos. Vamos a mostrarles, yo no sé cómo se maneja este tema, pero ellos ya tienen conocimiento de cómo hurtar las motocicletas para poder luego desarmarlas y venderlas por, o cambiarlas por drogas, mejor dicho. Vamos a compartir primeramente la nota que le hacíamos al comisario Luis Guayburú de la comisaría séptima que nos contaba los antecedentes de este joven más conocido y ya reincidente, Iván el Terrible. El caso de la aprehensión de un joven en la vía pública, ¿en realidad fue de frente al hospital de esta ciudad? Sí, efectivamente fue el día de ayer, en hora de la noche, fue una aprehensión ciudadana por los vecinos, personas que estaban teniendo su gente internada en el hospital de Ñenriu. Mientras esto, en ese momento, el muchacho, este muchacho Iván Rodríguez, de 23 años de edad, lo aprovechó y estaba ya manipulando las dos motocicletas como para hurtar, ¿verdad? Dos de las motocicletas ya estaban ya cortando ya la parte del sistema de calería como para hacer el arranque directo y como para hurtar del lugar. Eso fue sorprendido por uno de los propietarios y pidió apoyo por los demás compañeros que estaban ahí y le redujeron. Un poco dificultó, un poco, porque el muchacho tenía, el trajo de su cintura, un arma blanca, cuchillo que tenía él y fue un poco difícil. Lucharon ellos y llamaron al sistema de 911. Rápidamente nosotros acudimos al lugar y ya encontramos ya el reducido. Por suerte también, entre ellos, estaba un personal policial que tenía a su familiar enfermo en el hospital y le estaban informados y le ayudó para la prevención de este muchacho, Iván Rodríguez. Comisario, este es un viejo residente, pero aparentemente él había cometido varios hechos similares a esto de robar motocicletas. Efectivamente, Iván Rodríguez es conocido ya en esta comisaría. No hace poco, hace cuestión de tres meses atrás, nosotros le habíamos aprendido. En ese momento le habíamos, habíamos recuperado cuatro motocicletas, tres de ellos totalmente desarmados. Uno, por suerte, habíamos recuperado enterita, sin que haya tocado, y tres ya totalmente desarmados. En ese instante, en ese momento, él fue procesado, pasó en la cárcel. Tal vez que así, hace que un mes y medio aproximadamente que él había salido de la cárcel y ya volvió a comprar la motocicleta. En este caso, un joven con antecedentes, ya entonces hablamos con el comisario. Sí, efectivamente es un muchacho con antecedentes, también es adicto porque en aquella ocasión él nos había manifestado que solamente urta en la motocicleta. Y vende por la suma ínfima de 500.000 guaraní de cada motocicleta, con tal de comprar sus, para satisfacer sus, para comprar sus productoras. Exacto. Pues mi señor, ¿cuántos años quiere este joven? 23 años y vive acá en la zona de Concrete, detrás del cerro. Conocemos su casa y cerca de la inmediación de su casa, en una zanca, nosotros habíamos recuperado, nosotros, varias motocicletas que él había desarmado. Tal vez así, ruedas, horquillas, varios elementos que él lo desarma y lo vende por partes. ¿Solamente él se dedica a esto? ¿Tiene un grupo delictivo así, comisario? ¿Solamente él hace esto? Tengo entendido que tiene un grupito, pero él es la cabecilla, prácticamente el que domina el grupo y por suerte. Bueno, para la policía es ya bastante conocido y esto lo decía el propio comisario allí de la comisaría de Ñembe, pero también nosotros ya hemos cubierto, bueno, en varias ocasiones, los hechos delictivos de este Iván el Terrible, Emi. Eso sí, Violeta, y justamente hablábamos con Fernanda, nuestra compañera, porque el comisario me refería a que Fernanda Chamorro, nuestra compañera, había, se había ido a la casa de este joven, conjuntamente con la policía y la fiscalía, para incautar esas motocicletas robadas que posteriormente él desarmaba y las cambiaba por drogas. Es impresionante la cantidad de antecedentes que tiene este joven Iván Marcelo Rodríguez. Con solo 23 años, ella prácticamente hizo de todo, incluso intentamos hablar con él y se mostraba reacio a las consultas, bastante molesto y con el rostro prácticamente desfigurado, ni con todo el dolor él se arrepentía de lo que hacía y aparentemente ya necesitaba nuevamente de las drogas. Una situación que se repite y nos decía el comisario, este joven lamentablemente ya no tiene salidas, tiene que ser reinsertado, debe ser derivado a un centro asistencial especializado para jóvenes adictos para que pueda mejorar su situación y de esa manera no perjudicar más a las personas. Porque imagínense ustedes, tres meses nada más estuvo en la cárcel, la fiscalía, el juez, digo bien, lo liberó nuevamente y ya nuevamente cometiendo este tipo de hechos delictivos y perjudicando a personas que están pasándola mal. Porque el joven estaba en este sector, el paciente en este caso estaba aquí con su familiar, acá donde la señora está tomando mate, cuando él se percató de que su motocicleta ya estaba siendo hurtada. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo, no sé si se escuchó, pero escuchamos a lo que nos dijo Iván. ¿Cómo te sentís? ¿Si tú saliste de la cárcel y volviste a robar las motos? ¿Me vienes en serio, Rodrigo? Ven, voy a por ti, yo estaba en la mitad. Bueno, Emi, nada más que reiterar este punto, ¿verdad? Acá Alexis también, que ya se está preparando para C9 a las 9, nos decía hace solamente unos días, fue la última vez que tuvimos que ir hasta las inmediaciones para hablar nuevamente de sus hechos delictivos. Pues así mismo, Violeta, esperemos que la fiscalía en este caso pueda actuar y también las instituciones pertinentes, porque no solo hablamos de inseguridad de jóvenes violentos que están en temas delictivos, sino en las drogas, ¿verdad? Porque nos decía su comisario, él no roba para tener dinero y gastarse con cosas, es de repente para comprarse ropa ni nada por el estilo, sino para drogarse. Y es realmente lo triste de los jóvenes, porque tiene solo 23 años este joven y prácticamente su familia está destruida, la mamá destrozada con esta situación. Y de este sector, él se robó una motocicleta, pero tenemos que hablar de otro hecho también que pudimos conseguir las imágenes del circuito cerrado, donde se ve a otro joven que sí tuvo, vamos a decirle, la suerte de llevarse la motocicleta, la mala suerte para el dueño que luego vino y se encontró. Nos decía el guardia en esa ocasión, esta persona que fue víctima, tuvo la desagradable noticia de que su familiar falleció y luego posteriormente se encontró con otra desagradable cuando ya se robaron prácticamente su biciclo. Una triste realidad que se repite, se repite aquí en la zona del hospital de Violeta. Totalmente, Emi, esto que puntualizabas, evidentemente ya no se corrigen, ya no van a escarmentar porque es otra la motivación, en este caso es la adicción a las drogas y eso requiere de un tratamiento diferente. Emi, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, 8.55 de esta mañana, 12 grados, está subiendo un poquitito la temperatura, quédense porque tenemos más información a la vuelta de la pausa. ¡Gracias!